Ay, 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 bueno. Ella es mi abuelita. Ella es mi abuelita que ya falleció hace algunos años de parte de mi papá. Es una persona súper luchona que me enseñó... Ella me enseñó a rezar, me enseñó a cantar. Ella siempre cantaba, siempre fue mi motivo por el cual yo decidí agarrar este rollo de música. Ellas son las tres mujeres que admiro, amo y quiero en este planeta. Ella es mi madre. Ella es mi hermana mayor, se llama Marisol. Ella se llama Fer. Fernando es mi hermana chiquita. Y mi mamá, mi mamá es una persona súper luchona. Desde que le detectaron su problema del hígado, ella tiene un problema, pues digamos que lo tiene controlado. Siempre ha buscado la manera de que a nosotros no nos asuste de que le va a pasar algo o así. La han visto demasiados médicos, la han operado, le han hecho biopsias y no le pueden poner anestesia, o sea, por el hígado, porque el hígado se le echa a perder más. Es una persona que admiro, quiero, respeto y que en verdad la persona que soy yo ahorita, el hombre que soy, como trato a las mujeres es gracias a ella. Porque ella me enseñó a tratar a la gente como la trato y me educó de una manera que estoy súper agradecido con ella porque es mi mamá. Y pues ellas son mi mamá y mis hermanas. Y yo voy a poner esta. Bueno, esta. 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 Justa. Ya. Ya. ¿Ya lo voy a poner? Ya. Ya. Ya lo voy a poner.